Hola, quisiera aprovechar la ocasión para presentar la asignatura Mercados Financieros del Grado en Contabilidad y Finanzas Semipresencial. En primer lugar, mi nombre es Joaquín López Pascual, seré vuestro profesor, soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Gestión Financiera por la Universidad Computense, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Juan Carlos de Madrid desde el 2002. He sido profesor en las universidades Complutense, Carlos III, CUNEF, Instituto de Estudios Bursátiles, profesor titular en la Universidad de Extremadura, Senior Visiting Scholar en la Bridges University de Londres y Senior Visiting Research en la Dublin Business School. Fui designado por la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, representante para el 2020 Working Group Digital and Online Learning. He sido Secretario General del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y profesor de finanzas en dicha institución. También he sido Consejero del Colegio Economistas y soy Consejero Independiente de BFA Banquias del 2015 y tengo una amplia experiencia en el ámbito de la gestión financiera bancaria, fondos de inversión, mercados financieros domésticos e internacionales, así como la Dirección Financiera en la Gestión Empresarial. Soy autor de diversos manuales y libros en materia de economía, gestión bancaria, mercados financieros con editoriales como McGranhill, Prentice Hall, Financial Times, Pearson, Springer, Pyramidia, Dickinson, entre otras. En mi página web podéis encontrar una información mucho más detallada. Quisiera a continuación exponeros brevemente en qué va a consistir esta asignatura. Los mercados financieros actuales constituyen, sin duda alguna, el eje vertebrador de las finanzas y las economías modernas. Con especial intensidad tras la importante crisis financiera del año 2007, conocida como Credit Crunch Crisis, esta asignatura se centra en cuatro grandes bloques temáticos. En primer lugar, se proporciona una introducción al sistema financiero y a la globalización de los mercados financieros, analizándose sus principales instituciones, intermediarios y tipología de mercados. En segundo lugar, se aborda la renta fija o corporate debt, con sus principales características, prestando especial interés a los mercados primarios y secundarios. En tercer lugar, nos centramos en la renta variable o equities y, en especial, en los procesos de salidas a bolsa OPVs y OPS. Finalmente, nos ocuparemos de los derivatives o derivados financieros, prestando especial consideración a la amplia tipología de los mismos. En esta asignatura abordaremos los principales aspectos de la misma, intentando, mediante una combinación armónica de elementos teóricos y prácticos, un análisis del desarrollo de esta materia. Por último, he pretendido actualizar y modernizar esta asignatura a la luz de los últimos cambios provocados por la crisis financiera. Su enorme impacto en las economías y en la propia sociedad en general ha traído consigo en estos últimos años una profunda transformación a la que los mercados financieros no han sido ajenos y que iremos analizando a lo largo del curso. Los libros de la asignatura son Los mercados de valores, organización y funcionamiento y economía y gestión bancaria. Estoy convencido que esta asignatura va a resultar de enorme interés para todos vosotros en vuestro proceso formativo, permitiéndoos adquirir los conocimientos y capacidades necesarias previstas. Finalmente, señalar que en la guía de estudio, incluida en el aula virtual, encontraréis toda la información necesaria para su seguimiento, así como las instrucciones específicas para su desarrollo, planificación temporal y los hitos fundamentales con el desglose de actividades que deberéis llevar a cabo. También se incluyen en todas las actividades los criterios de evaluación para su corrección. Es conveniente que leáis la guía de estudio antes de comenzar a preparar la asignatura. Igualmente os sugiero reviséis el bloque de correo con el objeto de comprobar si ya tenéis alguna comunicación mía. Recordad que debéis utilizar siempre el correo electrónico del aula virtual. Además, es muy importante estar pendiente a lo largo de todo el curso de todos los mensajes de apoyo y ayuda que os iré enviando a través del foro de novedades. No quisiera terminar esta breve presentación sin ponerme a disposición de todos vosotros y animaros en el inicio del curso de esta interesante materia. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.